Admiten extrañar mucho su tierra, el calor diario, el café con la arepa por las mañanas, la bandeja paisa y sobre todo la simpatía espontánea de su gente. Sin embargo, reconocen que pese al duro clima que los invade, han aprendido a amar a nuestro país. Por eso compartieron sus costumbres con los chilenos en el Día de la Independencia de Colombia. Estamos súper contentos de poder celebrar nuestra fiesta de independencia, pero sobre todo porque es un momento de encuentro con los otros compatriotas. Incluso me encontraba con algunos que vienen desde Curacautín, Lonquimay, Angol, porque de pronto allá hay pocos colombianos, entonces no se reúnen como nos reunimos acá. Entonces es como el momento de poder encontrarnos todos los que estamos en la región. Así que es un momento bien especial y contentos con la recepción del público. Son cerca de 400 colombianos residentes en la Araucanía. Son pocos, pero les sobra alegría y calor, nos dicen. Fueron casi 15 puestos con comida y bebidas típicas colombianas, artesanía y prendas, las cuales transformaron los pasillos del Germán Becker en un pedacito de Colombia. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha sido la experiencia, la integración, tus compañeros? Bien, todo bueno, perfecto. ¿Te han tratado súper bien? Sí. ¿Qué es lo mejor que te gusta de nuestro país? Todo. ¿En la comida, por ejemplo, cuál es tu preferida en Chile? La cazuela. ¿La cazuela? Sí. ¿Oye, no pasas mucho frío? A veces. ¿Más o menos? Más o menos. Oye, ¿eres feliz en Chile, en Temuco? Sí. No solo colombianos estuvieron presentes en la celebración, porque también venezolanos expusieron lo mejor de su país, reconociendo también sentirse a gusto en Chile. Brownies, torta de tres leches y bien me sabe, fueron algunos de los postres típicos de aquel país que vendieron estas emprendedoras venezolanas. ¿Te has adaptado? Sí, sí. O sea, uno se adapta poco a poco. Lo único es el frío. De verdad que el frío nos tiene locos. ¿Y cómo hace para pasar el frío, justamente? Bueno, o sea, abrigarnos bastante. Porque de verdad que, o sea, el frío es lo que de resto, o sea, la gente cálida, súper bien. ¿El frío es lo único malo? Lo único malo. De resto, todo bien. Culturas distintas, alegría desbordante y simpatía por doquier sobran la celebración de la independencia de Colombia, quienes de a poco día a día luchan para integrarse en una sociedad hasta hoy celosa de incluir a otros por su color de piel o forma de hablar. Sin darse cuenta que en la variedad está el rico valor cultural.